América, usualmente México, pero encontré un lugar de El Salvador, la pupusería. ¿Qué son las pupusas? Yo no ubico. Ustedes saben que yo viví en Guatemala por 8 años y El Salvador está pegado a Guatemala, pero nunca fui. Vamos a probar unas pupusas. Ya vieron la fila para las pupusas, o sea, no entiendo, a ver, ¿cómo es que uno come aquí? Para comer en cualquier local tienes que esperar unos 20 minutos, pero bueno, va a valer la pena. Yo quiero probar las pupusas, hagamos filas. ¿Qué son las pupusas? ¿Cómo son más o menos? En algunos países les puede decir que es como una arepa. ¿Una arepa? Es una tortilla reglita, casi como una quesadilla. Agarra la masa y de ahí agarra el queso y carne o queso y verdura, lo ponen junto. Ponen entre medio la masa, lo cierran, lo hacen como una pancake. Y adentro se está cocinando la carne o la verdura con el queso. ¿Y de qué recomiendas o qué te gusta a ti? A mí me gustan varias. Chicharrón, queso, chicharrón, frijol, la revuelta de chicharrón, frijol y queso, asada y queso, pollo y queso, nopal y queso, jalapeño y queso. ¿Asada y queso? Quiero una asada y queso y ¿qué más, señor? ¿Qué es un loroco? Es una verdura, flor de loroco es lo que es. Ok, bueno, ¿me podrías dar uno de esos con queso también? ¿Algo más? Y listo, sería todo. ¡Vamos, amigo! ¡Gracias! ¡Hit y sec! ¡Uhú! ¡Pupusas! Pues bueno, estas son las pupusas. Huele a maíz, pero a mantequilla al mismo tiempo. Me imagino que esto se le pone encima. Y si no, lo siento, soy un novato en esto. ¿Será esto una comida callejera en El Salvador? Vamos a probarlo rápido y después nos vamos a unos puestos, ¿saben qué? Se me antojó de tacos mexicanos. Quizás haya muchos salvadoreños burlándose de mí en este momento. Pero la verdad, yo no tengo ni la menor idea de cómo comerme una pupusa. Entonces, así lo voy a hacer. ¡Oh, no manches! Mira. No está relleno. Parece que tiene ese queso de pizza. ¡Ah! Este ha de ser el loroco. ¿Qué será el loroco? Me dijeron que era una verdura. Este es de loroco con queso. Aprovechito. ¡Mmm! ¡No, está bueno, está rico! Está buena la pupusa. Trae frijolito. Este es de carne de res. Es de asada. ¿Quién no hubiera pensado probando comida de El Salvador aquí en Los Ángeles en un mercado? ¡Fruichito! ¡Mmm! Es como si fuera una gordita, pero muy blanquita. Muy rico, pero espérense a que se enfríe. ¡Uf! ¡Mmm! Gracias por ver el video.